Ustedes recordarán que a mediados del año 2022, cuando las famosas cartas públicas que doña Miriam Germán distribuyó a la prensa y que era como un regaño a sus, no sé si su materno, porque Jenny Berenice se comporta como un poder paralelo a Miriam Germán. Pero recordarán ustedes esos regaños que hizo público haciendo manifiestas su inconformidad de cómo Jenny Berenice y Wilson Camacho estaban llevando los casos de Medusa y todos estos casos que llevaron a la cárcel a muchos políticos. En ese momento se dijo en varios programas de que Miriam Germán le había puesto la renuncia al presidente de la república y que el presidente no se la aceptó. Y después de eso, Miriam Germán lo que hizo fue, bueno, déjame yo tratar de, ante la opinión pública, decirle, señores, miren, yo no estoy de acuerdo con cómo están llevando estos procesos. Son cosas de todo, muchachos. Mando esas cartas. Ya desde ahí, Miriam Germán quería irse para su casa, sabía que no podía hacer nada con todo lo que encontró allí. Y luego, a mediados del año 2023, nosotros hicimos un corte porque nos llegó una información de que nuevamente Miriam Germán llama al presidente y le dice, ya, mira, ya, yo me quiero ir, me quiero ir. Y su salud que estaba comprometida también. Sí, recuerda, eso fue cuando el asunto de, el asunto de la llamada, que la amenazaron, ¿recuerdas? Que amenazaron al hijo. Y el presidente de la república la logra nuevamente convencer de que, oye, estamos ya en años electoral, una renuncia de Miriam Germán es un efecto demoledor para el presidente de la república. Y, bueno, hoy, hace dos días, sale nuevamente, mira a Germán y dice, les recuerdo a todos ustedes que yo, independientemente de lo que pase ahora en mayo, yo me voy para mi casa. O sea, de aquí a ahora sí no me para nadie. O sea, bien, eso fue un mensaje directamente al presidente de la república. Recuerden, recuerde, presidente, que me voy ya, ¿no? Y lo hizo público para que no la obliguen a recular con eso. Entonces, inmediatamente lo que se ha puesto a circular es, entonces, los sustitutos de Miriam Germán. ¿Sustitutos? Entonces, estamos hablando de que el asunto ese de ministerio independiente, pues, no va. Pues, no va, Mario Herrera. Porque si están hablando de sustitutos, es porque, ¿a quién el presidente va a poner? Porque para ser un ministerio independiente se tendría, primero, que reformar la constitución. Que mucha gente habló aquí y con mucha razón de que el objetivo del presidente de la república, Abinader, de abrir el debate, de hacer un ministerio independiente, no obedecía al hecho de hacer ese aporte a la democracia dominicana, sino más bien de abrir un camino para la reforma de la constitución. Y ya ustedes saben todo lo que se cuela por ahí. Todos los efectos secundarios que se cuelan de abrir una reforma constitucional, supuestamente para mejorar ciertas cosas. Entonces, lo extraño es que el presidente de la república, si ustedes se dan cuenta, hace ya varios meses, Mario, él, discúlpame, pero él no ha vuelto a mencionar ministerio independiente. En su última rendición de cuentas, que habló, coño, de todo ahí, o sea, jartó a la gente hablando, y no habló del ministerio independiente. Es decir, eso no está en los planes. El ministerio independiente, que él va a seguir, obviamente, con, ¿qué es lo que yo te digo? Su ministerio independiente. Y va a tratar de buscar otra persona, Mario, júralo ahora, va a tratar de buscar otra persona, como Miriam Germán, que supuestamente es independiente, que responde a la sociedad civil, y eso no es... Wilson Camacho y Jenny Veneza no creo que cumplan con esas características. Pero hay otra figura que se ha estado hablando, que a Mario le va a dar detalles, que ese sí podría ser el engaño número dos. El engaño, ¿no? El engaño, ¿no? El aliciente, diría yo. Para mí el engaño número dos. Sí, no, yo diría que el aliciente, ¿por qué? Porque el perfil, y estamos hablando del doctor Nieves, mucha gente ante la interrogante de quién sería esa persona que vendría a sustituir a doña Miriam Germán en el ministerio público, que cumpla, ¿no? Que llene ese vacío en lo ético, en lo moral, en la confianza de la población. Y como tú bien dices, entre Jenny Berenice y Wilson Camacho, evidentemente gana de calle Jenny Berenice en esa percepción de si lo va a heredar alguien que ya está dentro del ministerio público. Ahora, cuando te obres la pregunta a la sociedad, la sociedad mayoritariamente dice que Nieves, quieren a Nieves ahí. Nieves que nunca ha dicho que aspira a estar ahí. Es la gente que lo asume por su perfil, ¿no? Porque confía en el doctor Nieves. Ahora bien, yo digo que es un aliciente, ¿por qué? Porque sería propositivo que el doctor Nieves acepte un cargo como ese. La gente tendría confianza en quién. Sí, pero él estaba receptivo a eso. Antes de que nombraran a Miriam Germán. Sí. Sí, porque se supone que... Y mandó varios mensajes... No, porque yo sé que se consideró. Lo que pasa es que él entendía que quien estuviera ahí, como Miriam, iba a ser ese último procurador general o procuradora de un ministerio... Una transición. Sí, una transición. Porque iba a ser el último que iba a poner el presidente. Bueno, este último que va a nombrar el presidente por decreto, porque se va a convertir en el procurador o procuradora de transición a esa nueva constitución de un ministerio público totalmente independiente. Va a ser un hito histórico. Yo acepto el reto. Más o menos es lo que él estaba diciendo. Sí, lo nombraban. ¿Qué pasa? Cuando ponen a doña Miriam, la gente lo aceptó. Una mujer seria, honesta, probada, ¿verdad? Contestataria, valiente, que no tiene temor a decir lo que piensa y a ejecutar. Y garantista, sobre todo. Se vio por ahí. Si tú ves que ella es reemplazada con Nieves, la gente lo va a coger bien, no lo va a tomar a mal. Y yo pienso que el presidente podría utilizar esto como un aliciente, ¿no? Para justificar el cambio de Miriam a doctor Nieves sin la transformación constitucional de un ministerio público independiente. ¿Por qué? Porque lo ideal, lo idóneo, según su promesa de campaña, habría sido que él inicie eso ahora en este periodo. ¿Por qué el presidente de la República en el 2022 no sometió una reforma constitucional para independizar al ministerio público? No había forma de que eso no pasara. No había forma de que la oposición, por ejemplo, se atreviera a no apoyar eso. No había forma. Era el momento idóneo. ¿Por qué yo pienso que no lo hizo? Porque era un error político. Dice, bueno, este es mi primer periodo. Mi política está en las nubes. La gente está pidiendo preso a los funcionarios del pasado. Yo estoy trancando con un ministerio público independiente que yo represento a doña Miriam. Si yo hago la reforma ahora, me estoy mochando yo mismo un periodo presidencial. Para mí él nunca tuvo la intención de hacer eso. Estamos hablando de un partido que llegó ahí con el dinero del narcotráfico. No es verdad. No es verdad. Y lo estamos viendo ahora. O sea, ya están cayendo. Están cayendo ahí. Antes podrían decir que estaban especulando, pero están cayendo ahí. No es verdad tú que el presidente de la república, sabiendo de dónde vino su dinero de su campaña, es verdad que iba a modificar la constitución para poner un ministerio independiente. Es decir, que eso fue pura mentira, señores. Pura mentira. Y ya, como te dije, tiene como más de un año que no ha vuelto a mencionar esa palabra ese señor. No, y a eso suma el hecho de que tú sabes que el acuerdo que hubo tras bastidores con el tema de Guillermo Moreno, y la posibilidad no de que él, sino hasta que de su esposa suma la posición de procuradora. Lo habíamos debatido aquí. Ese compromiso está con Guillermo Moreno. Sí, con Guillermo Moreno. Lo habíamos debatido aquí porque era sospechoso el hecho de que la importancia de que Guillermo Moreno fue el candidato a la senaduría en la capital, aparte del porcentaje que representa políticamente. Bueno, ese porcentaje tácticamente es bueno, pero no para dar tanto. Entonces, sería por el tema del mismo aliciente. Si Nieves no entra, porque yo te voy a decir algo. Yo no conozco a Nieves personalmente, pero lo he visto y conozco su forma, ¿verdad? Su forma de actuar. Y en el contexto actual, si a Nieves le ofrecen la Procuraduría, yo dudo que él acepte. En el contexto actual. Porque él está viendo cómo se han manejado todos los casos de corrupción. Y está viendo y percibiendo las imposibilidades que ha tenido doña Miriam en ese ministerio de pueblo. Que él la defiende. ¿Eh? Que él la defiende. Él la defiende porque sabe que ella no ha podido. Porque el primer gancho que le pusieron a Miriam Germán... No ha podido, no, no ha querido. No, y no ha podido. Porque yo te voy a decir algo. Pero si tú no puedes, tú deja eso. Exacto. Por eso digo que ella se doblegó. Ella se subsumió. Ella abdico y dijo, bueno, yo está bien. Se metió al sistema. La cárcel de la Victoria cuando desmantelaron los modem. Modem. Ahora recién. No, ahora no. Antes. 2021, 2022. ¿Y qué desinstalaron ahora? Lo mismo. No. Sí, lo mismo. Modem, pero mucho más moderno. Sí, por eso. Es decir, hubo... O sea... Una adquiescencia dejó continuar a eso. Una evolución, una evolución del crimen organizado dentro de las cárceles, dentro de la gestión de Miriam Germán. Bajo su nariz, ¿eh? Eso es un logro que ella puede mostrar. Mira, yo en mi gestión, el crimen organizado dentro de la cárcel estafaba con Modem y yo lo llevé a estafar con Starlink. Con un intenté más rápido. Sí, más rápido. Sí, más rápido. Exacto. Entonces, un logro de ella que debería colgarlo ahí. Por eso te digo a ti que no creo que en este contexto el doctor Nieves acepte eso. ¿Por qué? Porque el primer gancho, te decía ahorita, que le pusieron a Miriam Germán cuando ella aceptó ser la Procuradora General de la República fue que le nombraron el mismo día y en el mismo decreto a Jenny Bernice. O sea, cuando tú pones a Miriam, Procuradora General, y tú pones como Procuradora Adjunta a otra persona, como Jenny, ¿verdad? En el mismo decreto, o sea, puesta por el presidente, no es verdad que una va a estar subsumida a la otra. Son dos jefes igualitas, dos islas de poder. Ya. Que se supone que doña Miriam era la jefa. Pero ¿qué hacía Miriam? Miriam no podía hacer nada con Jenny. ¿Qué hacía? Que dejó de hacerlo porque eso la ponía en evidencia a ella y la ridiculizaba. ¿Recuerda cuando pasó el tema de Jan Alain? Con la notificación. ¿Verdad? ¿Qué dijo Miriam? Una carta. Yo hice una reunión con Jenny, con Wilson y con el director de migración para que no se hiciera eso. Ellos estaban ahí reunidos y ellos dijeron que no estaban de acuerdo porque yo di la orden de que no lo hicieran. ¿Por qué hace ese... Ese se lava las manos públicamente con una comunicación. Porque no puede hacer nada con Jenny. Porque no es posible que se use el jefe de un departamento. Y yo di una orden, usted me sabe decir, yo voy a venir a llorar. Ay, yo dije que no lo hicieran eso. Yo la sanciono. Administrativamente. Tú tienes una sanción. Está amonestada. Fuera del Ministerio Público por un mes o sin difusión de sueldo. ¿Por qué no lo hizo con Jenny Bernice? No puede. Porque primero no, no, o sea, no era un Ministerio Público independiente. Era un Ministerio Público compartido, compartido entre el acuerdo, el acuerdo, el acuerdo de Lionel y Abinader. Bueno, pero que ya tú ves, ahí estamos entrando, entrando a interpretaciones. Yo digo lo que se evidenció. Vamos a ver, no hay interpretaciones. Tú estás asegurando que Jenny entró con el mismo poder de Miriam. Total, evidente. Y se vio. Y se vio. Incluso se enfrentaron. Se lo demostró. Incluso se enfrentaron. Ella dijo, usted dice que no, yo lo voy a hacer como quiera. Si eso es así. Yo no voy a hacer nada. ¿Y qué hizo? Nada. Si eso es así, el esposo o la pareja de Jenny Bernice, activista político del PLD, de las corrientes de Lionel Fernández. Dime tú si no hay un conflicto de intereses ahí. Total, pero por eso es Miriam, la procuradora. Cuando hay un cambio de gobierno y hay un cambio de gobierno, un gobierno que ha prometido que va a meter a todos los corruptos de los gobiernos pasados presos y a los de Lionel, ni con el pétalo de una rosa. Ni ha mirado para allá. Pero bien, pero lo que yo digo a ti, es que Miriam, yo estoy especulando que fue un pacto que se repartieron en el Ministerio Público entre Lionel y entre Abinader. Bueno, yo no... Eso es sentido común. No, pero bien, estoy diciendo que son deducciones, ¿verdad? Ahora, lo que se evidenció, lo que nosotros vimos públicamente, fue que doña Miriam no pudo hacer nada. A menos que haya sido un bulto de ella, confabulada con Jenny, y aquí sí estoy especulando. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a la reunión. Yo voy a hacer bulto para que eso quede en constancia. Entonces, los funcionarios, Jenny, métele mano a... Lo que pasa es que tengo que cúrame en salud para decir que yo estoy en contra de eso para que no se vea como una inquina personal mía contra Ryan Alain. Si él sale por el árbol, métele mano y tránsito. A menos que sea eso que estoy especulando yo aquí ahora, fue una desobediencia directa de Jenny en contra de los lineamientos de Miriam Germán. Ahora, ¿qué hizo Miriam? Una comunicación pública, un bataleo, un berrinche que la hizo quedar muy mal. Y no fue la única vez. Recuerda que hizo otra comunicación también llamando la atención. La primera vez no le quedó mal, fue la segunda. No, le quedó muy mal, las dos. No, la primera vez. La primera vez quedó mal porque se pensó que no pudo hacer nada. Y la segunda la hizo... La primera vez tuvo aceptación, fue la segunda. Que dijeron, ah, no, no, pues ya es una estrategia. Sí. Yo no veo mal esto de que el Ministerio Público se quede en manos del presidente. ¿Tú sabes por qué? En los países donde hemos visto justicia independiente, no independiente de nada, es mierda. O sea, vete a Perú, mira a Perú, ¿cómo está? ¿A quién responde ese Ministerio de Justicia? Ese Ministerio de Justicia responde Estados Unidos. Y aquí, y tú ves una cosa, dejan a Jenny Berenice o hacer peor. Porque Jenny Berenice es la candidata de participación ciudadana, que es lo mismo... O sea, es la sustituta favorita, lo que quiero decir. Y es lo mismo que decir el CFR, que es lo mismo que decir un ala de Estados Unidos. Un ala, porque no es de todo Estados Unidos, ¿no? De la ala más progresista, por así decirlo. Entonces, yo no creo que ella tenga favoritismo alguno para ser procuradora, de verdad. Jenny Berenice, si yo fuera a Binader no la pusiera, pero ni relajando. Porque sería afilar cuchillo por mi propia garganta. Y lo otro es... Pero ella se ha portado bien. Y lo otro es... Bien. Sí, se ha portado bien. Se comportaría como una isla particular. O hay dos cosas, o se ha portado bien o es una pésima abogada fiscal, pésima. Está fracasado en todo. No, ella tiene su... Y ahora, no salvo con... No, ella tiene su efecto y parece que es positivo, porque lo que litigan con ella no quieren saber. Bueno, pero es que vamos a la práctica. ¿Qué ha logrado? ¿Qué éxito? Casi se le cae el caso de Jan Alain. Oye, no, se le cayó todo. No, pero casi el juez dice, bueno, ya. Se cayó el caso porque... Por las lecturas. O sea, por el tiempo. Iban a consumir el tiempo de la lectura de la acusación. Esa vaina es una... Pero ni un alumno... A ver, yo no sé. Yo no sé qué tan... ¿De la abogacía? Yo no sé... A ver, yo no sé las interioridades de estos expedientes. Yo infiero que están mal. Que un profesional lo debarate. Yo infiero que están malísimos. Ahora bien, si yo fuera presidente, si yo fuera el presidente, y esto es un ejercicio, ¿verdad? De ponerme abogado del diablo. Yo no nombrara ni a Braceleste Fernández, la esposa de Guillermo Moreno, ni nombrara a Jenny, obviamente. Yo creo que ya para esta segunda parte, usted tiene que asegurarse su impunidad. Yo pondría a alguien que complazca los perfiles. Un poquito de gallo de pelea, pero que es un compañero al final del día. Aunque este que voy a mencionar no es compañero del partido, pero... Esquea. Esquea. Esquea Guerrero. Esquea Guerrero. Esquea. Esquea. Sí, sí, político. Yo pongo esquea. Políticamente correcto. Sí. Políticamente correcto. O sea, pero él no coge muchas líneas. No, no, muchas. No, no coge... Él no coge líneas, pero tú sabes... Él no coge líneas, pero está parcializado. Exactamente. Él no coge líneas, pero está parcializado. Óscar. Tú lo que no puedes es ponerle a coger un pique. Exacto. Porque es igual que Rosa, el que era procurador de Hipólito. Hipólito le hizo, le dio un boche. Mire, coño, mierda para usted y le renunció. Sí. No, pero que... Y pusieron a... No, pero no relajo. Le renunció como cuatro veces, pues. No, pero Rosa... No, pero Rosa... No, pero Rosa... No, pero Rosa renunció. Rosa renunció. Rosa renunció. Entonces, cuatro veces le renunció. Rosa renunció. Y Hipólito no se lo aceptaba. Entonces, yo creo... Yo, honestamente, yo no veo... No creo que a Luisa Binader le convenga tener a doña Aura Celeste Fernández. No le conviene definitivamente. Y, finalmente, lo de Nieves, no creo. ¿Lo de dónde Nieves? No creo que Nieves acepte. No, mira, yo... Oye, breve. Nieves se respeta. Breve. Oye, lo que yo pienso. Yo te decía, mira. Un ministerio público verdaderamente independiente, La gente lo escucha bonito y cree que es beneficioso para un país. Y no es así, porque la gente confunde las funciones del ministerio público con las de la justicia, con las del poder judicial. Señores, la justicia no la representa el ministerio público. El ministerio público, que son fiscales, son abogados del Estado. El procurador general es el principal abogado del Estado para perseguir. No está buscando justicia. El ministerio público no está buscando justicia, equilibrio. Pero no, está persiguiendo presuntas violaciones, principalmente al Estado o a cualquier ciudadano. ¿Qué se supone que debe hacer el ministerio público? Investigar a cargo o descargo. Se supone que el ministerio público, de manera ética, debe utilizar todo lo que recabe en sus investigaciones, te beneficie o no la investigación. Digo, tomando desde el punto de vista del fiscal o del abogado del Estado, ¿me entiendes? Un abogado, por ejemplo, privado, si encuentra una información que lo perjudica, no está obligado a presentarla. Ahora, el fiscal sí. ¿Tú me entiendes? Salvo en Estados Unidos, que está obligado. Si se dan cuenta que un fiscal esconde pruebas que descargarían a su imputado, tiene problemas. Porque está obligado el fiscal del Estado a presentarla. Entonces, ¿quién representa el tercero imparcial? No es el ministerio público. Es la justicia de la Suprema Corte. El ministerio público busca, persigue, imputa y acusa y presenta evidencia. Yo me defiendo. Ahora, un tercero imparcial, que es la justicia, es quien debe impartir propiamente dicho justicia. Un juez, quien representa la justicia en un país, es el juez, no es un procurador. Entonces, aquí nos hemos confundido con eso. Sí, pero el ministerio público te pone a coger lucha. Claro. Es lo que se hace justicia. Sí, pero que eso es muy delaganario. Porque el tema es que un ministerio público, ¿verdad? Si tú lo independizas, oye lo que pasa. Si tú agarras un ministerio público y lo independizas de todos los poderes y lo conviertes en otro poder que no está legitimado por el poder público, que sería la ciudadanía. Porque, por ejemplo, el presidente que es el administrador del Estado, el jefe de Estado, tiene todo el poder del mundo. Pero cuatro años después, el pueblo puede sancionarlo y quitarlo de ahí, directamente, sin pasar por los cuatro años se fue. Ahora, ¿cómo tú haces eso con un procurador general que tiene rango condicional? Donde se va a elegir a través de un proceso. Asamblea, papá. Ah, pero que eso no va a estar en manos del pueblo, va a estar en manos de un grupo que tenga el poder del momento, hermano. Y si tú dices poder así a ellos, se van a mantener ahí controlando y van a tener más poder que un presidente, imagínate, un presidente de la república con un procurador en contra. Le jode el gobierno, le somete a todos los funcionarios cada otra semana y se lo mete preso. Y ese tipo le va a tumbar, y el procurador general, que le eligieron cuatro tígeres, va a tumbar un gobierno de un presidente que lo eligió el 50% más o menos de la población. No sé si tú me entiendes. Entonces, ese poder así, de esa magnitud, es lo correcto que lo tenga el presidente de la república, que fue electo por la mayoría del pueblo dominicano. Si lo hizo mal, el pueblo lo quita después. Ahora, si tú agarras y pones un procurador, no, que lo van a elegir en una asamblea, en el consejo, son dos senadores, son cinco gente, seis gente, que van a responder a los intereses, es más fácil así, y más económico, más práctico. Para una oligarquía, por ejemplo, privada, comprarse a los senadores y a los diputados, son menos gente. Ahora, ¿cómo viene una oligarquía, tres familias, y compran la mitad de la población dominicana? Cinco millones, cuatro millones de gente, para imponer un presidente que ellos quieran. Está más difícil. Ahora, comprar dos senadores, dos diputados y un juez, para ello hacerse con el control del Estado total, a través de un ministerio público independiente, que va a responder a esa, que podría responder a esa oligarquía, para tumbar cualquier gobierno. El presidente que suba ahí, que es electo popularmente, va a tener que someterse a lo que digan esos tres. Si no, te tumbamos el gobierno. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo peligroso de eso. Señores, esta es la quinta pata. ¿Qué piensa usted? Ahí está la cajita de comentarios. Dele a me gusta para seguir creciendo y comparta este contenido. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. ¡Gracias!